El próximo 27 de marzo se estará celebrando en todo el mundo el Día del Teatro, porque el arte de las tablas tiene la capacidad de llegar hacia todos los públicos y trasladarse, ¿por qué no?, a cada uno de los escenarios. Cuba no es la excepción y en Cienfuegos estarán realizando disímiles actividades. Pero para hablar sobre ese tema, recibo ya en nuestro espacio a Daimani Blanco, quien es el presidente del Consejo Provincial de Artes Escénicas acá en la provincia. Gracias por acceder a estas declaraciones. Gracias a ustedes por siempre acompañarnos en cada jornada que nuestro Consejo organice. Daimani, vamos a hablar un poco de esas actividades que se han organizado acá en la provincia. Es una jornada que se ha estado celebrando desde el pasado día 20. Entonces, ha sido una vorágine total de llegar hasta centros educativos y muchísimos espacios. Háblame un poco de esto. Yo creo que comenzamos toda una semana bien intensa, teatralmente hablando, pues el día 20 es el día que le dedicamos a los que trabajan para los niños y los jóvenes con la CITEC. El día 21 es el día del títere, de la marioneta, del titiritero, del teatro de títeres, que también lo hemos estado festejando. Donde nos hemos llegado a centros educativos, a escuelas primarias, círculos infantiles, con obras teatrales para niños, pero también hemos llegado con las agrupaciones que no trabajan para niños, que trabajan para los jóvenes, para los adultos, a centros educativos de otra enseñanza, dígase preuniversitario, secundaria, la universidad previa a festejar el aniversario 34 del grupo infantil y juvenil Caña Brava, fundado en el año 1990 por Enrique Poblet Chaviano. Antes de la entrevista me comentabas que se va a estar haciendo una exposición y también tendrán una de las obras de teatro más puestas por este grupo de teatro. Háblame un poco entonces de específicamente lo que se tiene preparado para ese día. Bueno, nosotros conversando con la dirección del grupo, con Ofelia, la directora del grupo Caña Brava, veíamos qué vamos a hacer diferente para festejar este aniversario y Ofelia nos propuso al Consejo de las Artes Escénicas, pues, inaugurar una exposición con obra. Ellos, dentro de la COVID, estuvieron haciendo espectáculos de mochilas, yendo a escuelas, a círculos, después llegaron a otras instituciones y un poco que nos van a ilustrar en esta exposición ese trabajo de guerrilla con la mochila, cómo llegaban al círculo, cómo llegaban a las escuelas. Estaremos presentando también el Premio Provincial de Teatro. En esta fecha siempre el Consejo, un año Premio Provincial de Teatro, un año Premio de la Danza, pues, entrega el Premio Provincial. Tenemos varios nominados, son cuatro de las personas que prestigian el catálogo de las Artes Escénicas nominadas. Ya usted lo escuchó, es el próximo día 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro, y en Cienfuegos se celebra de la mano del Grupo Teatro Caña Brava que arriba a su aniversario 34. La invitación es para toda la familia Cienfueguera para que llegue hasta la Sala Guiñol a esta jornada de celebraciones.